Hola amigos, el saludo de tu servidor, Ángel Martínez, representante de Mariachi Nuevo de Galitlán. Para agradecerles a todos el gran interés de participar en nuestro festival Al Calor del Mariachi, que ha rebasado todas las expectativas y es por ello que tomamos la decisión de postergar y reagendar para junio 2023. Así que queda pendiente de los avisos y el lanzamiento de la convocatoria para que todos tengan su lugar y vivan la experiencia Mariachi Nuevo de Galitlán. Los esperamos al calor del mariachi, Puerto Vallarta, Jalisco, junio 2023.